Marco del Prete III, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, expresó que el proceso legal para reconocer a la muñeca Lele como patrimonio cultural de Querétaro y evitar que algún particular se apropie de tal marca aún está vigente. Relató que a finales del año se sostuvo una reunión con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que se ha construido el expediente para fortalecer la defensa, la cual consideró es sólida. La defensa es sólida, la defensa ha sido sólida desde un principio, nunca ha tenido un riesgo, evidentemente la ciudadanía está en su derecho de querer registrar la marca y ponerle muñeca y asociarla a otro producto, pero lo que nosotros estamos defendiendo es la muñeca física asociado a un nombre que se llama Lele, eso es lo que vamos a estar defendiendo, si alguien utiliza la muñeca para ponerlo a un refresco, pues es difícilmente defender eso, nosotros estamos defendiendo la muñeca física con el nombre Lele. Expresó que debido a que la declaratoria de la muñeca Lele se reconoce en la sombra de Arteaga, se sabe que tal producto es patrimonio de las y los artesanos. Al ser cuestionado respecto al intento que tuvo Bimbo de apropiarse del nombre y del palma ante concha, mencionó que existió un acercamiento con la empresa y que se optó por retirar el intento de marca. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.